¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Como ustedes saben, faltan 10 horas aproximadamente para que comience la veda en la provincia de Santa Fe. Es decir, no más publicidad, apagar tantas baterías de tanda, de mensajes, de todo lo que es esta campaña que parecía tan lejana hace un tiempo atrás y que hoy llega al final. Hoy tenemos un programa especial, siguiendo a todos los candidatos, cómo hicieron los cierres, lo que está pasando en Santa Fe y en la ciudad de Rosario. Todo le vamos a contar en este programa especial, final de campaña de las elecciones 2019 en Santa Fe. Darío. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, sí, una semana muy especial, porque han ocurrido tantas cosas sobre el límite. Ya estamos ahora, ya se vota. En pocos días más ya sabemos quién va a ser el que va a gobernar la provincia de Santa Fe. Pero antes, muchas cosas han ocurrido, tanto a nivel nacional como provincial, y que tienen impacto en la provincia de Santa Fe. ¿Vos sabés qué? Hacía esta mañana en la radio comentario de cómo en las PASO le afectó a Cambiemos el tema de la disparada del dólar, que se fue al carajo, que se iban pasando los 47 pesos, esa sensación de que parecía que se venía otra carrera cambiaria. ¿Cómo perjudicó a Cambiemos las elecciones? ¿Y cómo esta semana, con los hechos políticos del cierre de las alianzas, generó, con las propuestas del asbinomio, en las distintas alternativas que va a tener el electorado santafesino y nacional, cómo también pega en Santa Fe, Darío? Bueno, y sobre todo el ánimo. Por ejemplo, se anunció contra, o básicamente el socialismo se enteró por los diarios, ni por teléfono lo llamaron, para decirle que el cierre era a La Habana, Urtubey. Ahí está el gobernador de la provincia diciendo, todavía no está cerrado, hay que esperar hasta el 22. Ya está cerrado. Le cambiaron el nombre, él quería con el censo 19. Supuestamente le habían dicho que habían arreglado todo para que sea Facundo Manes el médico. Facundo Manes que ya era la segunda vez que queda fuera de una elección, porque siempre estaba, que encabezaba en Cambiemos, ahora que encabezaba en esta propuesta nueva, la tercera alternativa, siempre quedando afuera. Sí, era el vice, porque además tiene mucho que ver con el pañuelo verde, el pañuelo celeste. En el socialismo están muy enojados por la cuestión de que La Habana es pañuelo celeste y Urtubey también. Y dentro del socialismo tienen como una bandera el tema de la despenalización del aborto. Y ya les fue mal con el tema de Contigiani. Muchos dijeron, pero al final el Contigiani no sabíamos que era pañuelo celeste. Los que no lo conocían, los militantes, la micropolítica, nosotros que estamos cercanos, sí sabíamos que era muy apegado a la iglesia. Ahora, el resto de la gente no lo conocía, no sabía qué pensaba. Ese ruido que está dentro del Frente Progresista influye en el ánimo y sobre todo cómo explicarle al electorado que dice, che, vamos a las elecciones ahora, pero en la próxima vamos a ir con alguien que no nos representa, hay que votar peronista de vuelta, que no es lo que tanto le gusta. Bueno, eso que vos decís era lo que comentaban muchos dirigentes del socialismo. Incluso algunos dicen, vamos con boleta corta, no vayamos con eso. Pero el tema es que el socialismo ya puso el sello del partido para formar ese frente. Pero aparte de otra cosa, en Rosario puntualmente, donde está todo como para que el Frente Progresista por ahí recupere o tenga en sus manos nuevamente la municipalidad, ¿no le cayó nada bien el acuerdo o la foto o ese acercamiento de Jorge Boazzo con Haskin? Fue un golpe, un baldazo a agua fría. Básicamente hay que recordar que a lo largo de 30 años de gestión del socialismo, tal vez el hombre más... Más duro. Sí. Más duro. Fue siempre Jorge Boazzo, a tal punto que había... Pero está bien, vos ponés en lugar de Pablo Haskin, que se dice que están peleando voto a voto con Zuckerman. Jorge Boazzo representa radicalismo puro. Y los 37.000, 35.000, no sé cuánto voto que sacó en las elecciones para intendente, la mayoría son radicales o independientes. Y él, a ver, le puede aportar ese plus que necesita para hacer la diferencia. Sobre todo con el enojo que hay de los socialistas, que algunos dicen que no van a votar ahí. Bueno, pero ahí vos tenés dos variables. La primera, el socialismo, el candidato del socialismo era Verónica Irizar. Perdió Verónica Irizar. Nadie creía que iba a perder. Entonces decían, va primero Haskin en las encuestas, pero al final gana Irizar. No pasó eso. No ganó Irizar. Es lógico, pasa en todos los partidos políticos, todos dicen, el que pierde acompaña. Pero seamos sinceros, el candidato tiene un ímpetu, una fuerza a la hora de trabajar, que no es la misma que el que perdió. El que es socialista y perdió con Verónica Irizar, no está poniendo la misma fuerza que cuando estaba Verónica Irizar. Ahora es Haskin. Lo que dicen es que trabaje Haskin. Por eso hay que ver lo que pasa. El tema de Rosario es un final abierto. Porque supuestamente Haskin estaba muy arriba en las encuestas. Últimamente los números no dicen eso. Y para colmo, al socialismo no le está cayendo bien todo esto de lo que está pasando con el caso Alvarado. Y sobre todo con la detención de Drueta al policía por parte de la Policía Federal. El comisario Alejandro Drueta, alguien que ya había sido, estaba procesado el año pasado, incluso ahora hay nuevas acusaciones sobre él, por dos cuestiones. La primera, un hombre muy cercano al ministro Maximiliano Pujaro y también un senador del Sur, en su momento que lo asesoraba en leyes, cuestiones que tenían que ver con el narcotráfico. Porque él trabajaba en la parte de drogas. Y después lo ascendieron y lo llevaron a contrainteligencia por la parte de drogas. Es decir, que controlaba o vigilaba a los que estaban encargados de eso en la PDI. Bueno, lo que le están imputando ahora es que él es el jefe. No es parte de la banda. Que era el jefe de la banda. Que les daba la droga para que vendieran, le tenían que decir a quienes le vendían y después le tenían que entregar a alguno de los dealers para meter los presos para decir, mirá, estoy trabajando para ascender. Es gravísima la situación. Ahora, justo a la detención cuando viene Patricia Burris a Rosario. Sí, sí. La verdad es que desde el principio de semana ya sabíamos que era inminente. Todos los días estábamos llamando y es inminente. Ya lo detienen. Tenía que firmar el juez Bailaqui, juez federal, lógicamente, la detención hasta que finalmente lo hizo. Bueno, la ministra vino a respaldar, a corrar, por supuesto, en Rosario. Hubo un evento el miércoles a la noche en el Partido Radical. Hubo una recorrida también. Pero vino con respaldidad y a hablar sobre este tema puntualmente sobre lo que pasa con los narcos en la ciudad de Rosario. Esto decía cuando llegó a la ciudad. Bueno, sin duda que nosotros tenemos una propuesta para Santa Fe, que es José Corral y Anita Martínez. Tenemos una propuesta que la venimos sosteniendo. Creemos que es la mejor propuesta, que además se alinea con el Gobierno Nacional, se alinea con una estrategia del Gobierno Nacional que ha dado resultados muy significativos en la lucha contra el narcotráfico, en la baja del delito, en la baja de los homicidios, en la baja de los secuestros, en la recaptura de prófugos, en todos los temas de seguridad. Bueno, esto lo hemos charlado mucho con José Corral y con Anita Martínez. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Inclusive el Intendente Corral ha planteado la posibilidad de que parte del dinero que Santa Fe tiene como deuda se pueda poner a disposición de esta estrategia de generar un apoyo mayor de fuerzas federales y que puedan ser sostenidas. Así que creo que esa es una buena idea, acompañada de muchas más, ¿no? Que es una mejor educación, un control mayor de los problemas que pueda tener. Y por supuesto darle a la Policía de Santa Fe una oportunidad a todos aquellos policías que trabajan bien y ser muy duros con aquellos que no lo hacen. Así que es un plan integral y sí, nosotros queremos el cambio de gobierno. Además, por un tema muy concreto, cuando un partido gobierna tantos, tantos años, al final termina como conformándose, ¿no? Termina como achanchado. Entonces es bueno el recambio en la provincia y creemos que el recambio es Corral. La verdad que en el ambiente que tiene Cambiemos hoy, así como te decía que le fue tan mal en las pasos con el dólar disparado, la sensación que parece que se explotaba todo de vuelta, la fórmula Macri-Pichetto generó un cambio de actitud, no solo en la clase media, sino en el empresariado, donde los mercados respondieron increíblemente. Los bonos se apreciaron, el dólar bajó. Es otro clima. Así como lo perjudicó en su momento, hoy el clima cambió. Esto me parece que va a ayudar a la gente que estaba votando a Corral y que veía que no había correlato con lo nacional y que para ahí era un voto perdido. Me parece, contra todos los políticos que algunos decían que se caía Corral, me parece que va a mantener, va a crecer en la elección y va a terminar, como dicen algunas encuestadoras, que va a haber de tercio, no sé cómo van a ser los números, pero más parecido a que va a haber tres propuestas bastante fuertes y no que se polarice, como dice el oficialismo. Hay que ver en cuánto influye el ánimo a la hora de sufragar. Digo esto basado en varias cosas. Un ejemplo. La provincia ha decidido el pago del medio de Hinaldo. Mañana viernes cobran todos. Todo el mundo. Y vos decís, ¿por qué? Y porque eso ayuda al ánimo de la gente. Bueno, te doy un dato más. La provincia pagó a principio de semana a los presidentes de mesa, a las autoridades de mesa de las PASO. Nunca se le paga en el medio. Siempre después cobran, después que, dicho sea el PASO, ya sabés lo que tienen que esperar a veces para reclamar. Ya les pagó esta semana a los presidentes de mesa. De hecho, hablé con algunos presidentes de mesa y decían, nunca me pasó. Y esto es por el ánimo. La gente va con otro ánimo. Si tiene plata en el bolsillo, si cobró, siempre es lo mismo con el tema de la cuestión nacional. El tema del ánimo a la hora de votar es clave. De hecho, así lo ven, por eso tenemos tantas pruebas de lo que estamos hablando. Sí, no, aparte, el dólar que tanto afecta a los argentinos, que hoy se esté hablando de 44,85, no es una cifra que hace, qué sé yo, 45 de atrás, cuando se cerró las PASO, era 47 rumbo a 50. Entonces, también hay otro ánimo a nivel nacional. La fórmula con Pichetto generó otro clima y ya hoy no dicen, pierde Macri. Y ahora la cosa va a estar peleada. Porque, ¿qué va a pasar con ese tercer espacio? ¿A quién favore ese tercer espacio? Bueno, apartamos de una base. En la fórmula hay un peronista. En toda la fórmula. El peronismo está en todos lados. Por eso te digo, el tercer espacio le va a quitar voto al peronismo más duro, a lo que es Fernández y Fernández. Por lo tanto, ese tercer espacio se va a convertir en árbitro. ¿Dónde juega después? El socialismo en las últimas elecciones se dijeron que ellos llamaban a votar en blanco. Pero muchos de los socialistas no votaron en blanco. Bueno. Votaron en forma positiva. Bueno, hay que ver qué pasa ahora. El otro que tuvo visita también de apoyo es Perotti, tuvo al gobernador de Entre Ríos. Sí, vino Bordet, después de ganar la semana pasada, eufórico, con la nueva vicegobernadora. Él va por la reelección. Se cruzó. Él quiso sumarse aquí a Santa Fe. Hay una buena relación con Perotti, con Schiaretti, con lo que es la región centro. Así que se vino a una actividad que tenían con los cuadros políticos y se sumó a la campaña también. Lo vamos a escuchar. Es un minuto 30. Ya venimos. Estamos para poseer a la fórmula que hoy con Omar nos une una historia política comuna. Nosotros fuimos intendentes de nuestras ciudades. Tenemos también esa vocación por considerar la política como una herramienta de transformación para que a través de políticas públicas nuestra gente pueda mejorar progresiva y paulatinamente su calidad de vida. ¿Cómo van a cuidarnos después de 12 años que no cuidaron a los santamecinos? Para hablar de trabajo después de 12 años donde no se han preocupado por generar empleo en la provincia de Santa Fe. Cuando digo que nos vamos a hacer cargo también de cuidarnos es porque ese miedo que le quieren poner no existe. Pero el otro miedo en la inseguridad sí existe. Por eso vamos a cuidar a cada docente que tiene que ir a dar clase a ese barrio que está tomado por los narcos. A cada trabajador de la época que tiene que ir a hacer un servicio. A cada trabajador de agua. A cada gente que piensa en su calle pero mucho más piensa en la seguridad de sus hijos en la seguridad propia. A mí sí los vamos a cuidar porque allí sí hay miedo. Miedo que nos trajeron y miedo que nos hagan enfrentar. Como ya estamos en las horas finales para el inicio de la veda todos los candidatos cerraron. Eligieron diferentes lugares. En el caso del Frente Progresista Cívico y Social cerró en la ciudad capital en el Club Don Bosco. Allí estuvieron todos menos el gobernador de la provincia. Fue el gran ausente. Estaba lógicamente Bonfatti, su compañera de fórmula Jatón, estaban todos menos el gobernador. Yo estuve presente en ese acto y me llamó la atención que tal vez esperaba un folclore diferente. Hay muchos compañeros peronistas ahí que conozco. ¿Muchos compañeros peronistas? Sí, me llamó la atención. A ver, en el caso de Santa Fe en la capital nos conocemos. Yo te explico. En Santa Fe hay muchos peronistas que van a apoyar a Jatón porque están viendo que Jatón puede ser el intendente y acá hay muchos dirigentes entre comillas barriales o punteros peronistas que se apoyan siempre en el intendente. ¿Esa es la respuesta? Sí. ¿Es la de Manuel? Porque yo veo alguno que me conoce que se tapaban. Se volvió con Barleta. Mucha gente peronista fue a trabajar para Barleta y después vos lo veías. Así como estaba en la época de Valverrey en la escalera de la municipalidad pidiendo alguna ayuda económica o algún carguito se lo volvió a ver con Barleta y ahora se lo va a ver con Jatón. Bueno, cuando yo entré había muchos así que se escondían para que no los vean. Y claro. Pero bueno, allí estuvo el acto este de cierre insisto, no estuvo Lichi pero estuvo el resto. Lo vemos. Obviamente vamos a reiterar frente a la militancia el compromiso que asumimos el primer día cuando acertamos este desafío de volver a gobernar Santa Fe. Recordar todo lo que hemos hecho, defender lo que hemos hecho y la propuesta hacia el futuro. ¿Con qué expectativa va a esperar el domingo, Antonio? ¿Con qué expectativa va a esperar el domingo? No estamos confiados en nuestros números y se lo hemos demostrado a través de los años que siempre la hemos acertado y estamos convencidos que vamos a ganar no solamente la capital, la intendencia con Emilio sino también la provincia de Santa Fe. ¿Cómo creen que ha recibido el santafesino el mensaje de su plataforma electoral? Con mucho beneplácito. Yo recorro con Emilio todos los barrios, he tenido reuniones con sectores del empresariado, sindicales, organizaciones sociales y realmente estamos muy contentos porque saben que nosotros no mentimos, que lo que dijimos lo hacemos. ¿El electorado que vota al frente progresista es el que quiere mantener este proyecto que se viene realizando hace 12 años? Mantener este proyecto y tener esperanza fundamentalmente de los jóvenes hacia el futuro que es lo que nosotros planteamos cuando decimos el cómo para generar trabajo. No decimos vamos a generar trabajo, decimos vamos a generar trabajo de esta forma. La verdad que hemos trabajado mucho y hemos hablado mucho con los vecinos, así que las expectativas son altísimas y nos va a ir muy bien el domingo tanto a Antonio como a nosotros. ¿No tiene que subir ese porcentaje que han tenido en las primarias? Nosotros no sabemos, nosotros trabajamos mucho y el electorado lo va a definir el fin de semana. Por su parte el candidato a gobernador de Cambiemos José Corral cerró este jueves en Santa Fe con Anita Martínez recorriendo la ciudad y con sus candidatos. Los vemos. Bueno, el contacto con la gente siempre enriquece y a uno le pone pilas. Caminamos toda la parte comercial de Aristóbulo del Valle conversando con los vecinos y con los comerciantes también y después llegamos aquí al Paseo Escalante que es un emblema de nuestra gestión lo queremos mucho recién nos abrazamos con los vecinos porque esto lo hicimos juntos ustedes se acuerdan que aquí había un terraplén que dividía dos barrios que era como el fondo de ambos barrios y que ahora es un espacio verde que se disfruta que tiene varios kilómetros de recorrido y es una muestra de lo que podemos hacer los santafesinos cuando trabajamos en conjunto pero hay mucho para hacer y tenemos además de esa enorme potencialidad que en toda la provincia con Anita recorriéndola la confirmamos ¿no? Santa Fe tiene campo tiene industria tiene un talento extraordinario en todos los rincones tiene esa cultura del trabajo de nuestros abuelos en mi caso yo le contaba a Anita que mis abuelos vivían aquí a 200 metros en barrio Escalante pero que tiene los problemas de la inseguridad la falta de obras los impuestos la ineficiencia de la EPE entre otros y bueno estamos seguros de que en este recorrido que hicimos entre la Paz y la General muchos santafesinos se suman a la propuesta y vamos a hacer una gran elección el domingo además con Niki en la ciudad continuando esa tarea que todos reconocen en Santa Fe que Santa Fe cambió estos años y que merece continuarse y bueno Chuchi Molina como nuestra candidata a senadora Inés Larriera en el consejo son dos mujeres somos la única propuesta de las tres que hay en el departamento que se va encabezando alguna de las listas a mujeres y bueno esa confianza en los santafesinos que si pudimos estos años transformar la ciudad de Santa Fe imagínense todo lo que podemos hacer en la provincia así que invitarlos a que entre todos creamos que tenemos un futuro mejor que es posible que no hay que resignarse que nosotros no vamos a poner excusa para los temas de seguridad los temas de falta de obra sino que como hicimos en la ciudad de Santa Fe lo vamos a hacer para ser preciso va a ser una elección reñida porque hay tres propuestas además las otras dos ya estuvieron el PJ 24 años y el socialismo 12 años con luces y sombras ya son dos ciclos agotados y nosotros somos la propuesta de futuro va a ser una elección reñida pero vamos a ganar estamos seguros tantas veces que hemos venido hasta aquí hemos tenido tiempo de caminar por Puente Negro y me contabas José lo que ha sido construir esta apertura de todo el barrio poder bajar el terraplén poder conversar con cada uno de todos los frentistas que hoy tienen más espacio que los chicos puedan salir que puedan andar en bicicleta yo creo que acá tenemos a la vista no solo que para mí ha sido un gran compañero en todo este tiempo donde hemos transitado los 19 departamentos de la provincia con mucho optimismo como te decía sino también viendo que la gestión tiene nombre y apellido y se llama José Corral en el caso de Omar Perotti y el Frente Juntos eligió un lugar diferente una fábrica yo te diría que casi como grabando un spot publicitario que enseguida empezó a correr por todos lados ese fue el lugar que eligió para cerrar con trabajadores allí así que vamos a ver lo que presentó en una campaña uno elige los lugares donde va y yo elegí estar aquí en un lugar donde hay trabajo en un lugar donde nos gustaría estar a todos en un lugar donde cada hombre cada mujer de esta provincia desearía estar y a ese lugar lo tenemos que construir tenemos que hacer de Santa Fe el mejor lugar para invertir el mejor lugar para desarrollar tecnologías el mejor lugar para trabajar y para eso hay que formar muy bien a nuestra gente para eso hay que prepararlos de la mejor manera y hay que garantizar que todos nuestros chicos estén en la escuela por eso un programa de inclusión educativa para que cada alumno cada chica que terminó cada chico que terminó la escuela primaria termine su escuela secundaria esté preparado para trabajar y esté preparado para estudiar allí es donde nosotros vamos a marcar una diferencia y un boleto educativo gratuito para ayudar a las familias para que no haya obstáculos para ir a estudiar un programa de empleo que tendrá una parte para los jóvenes de 18 a 25 años una beca de entrenamiento y de capacitación la provincia pagando el 50% la otra el sector privado el programa de boleto educativo gratuito y el programa de empleo no son un gasto son una inversión para que tengan la misma oportunidad que tienen todos ustedes que están trabajando hoy cada época tiene su tarea y a nosotros nos toca poner de pie a Santa Fe vos sabés que tenemos que dejar de lado esta inseguridad hay que cortar los vínculos con el delito y con el narcotráfico Santa Fe es una provincia que da para más y nos quieren acostumbrar a poco el domingo 16 empezamos a dar vuelta a la página Santa Fe sabe que el futuro no viene que al futuro hay que ir el domingo 16 empezamos a ir juntos las mujeres y los hombres de campo de la industria del sector servicio del sector científico tecnológico los jóvenes y los abuelos y lo vamos a hacer convencidos de que hay que dar a Santa Fe lo que es de Santa Fe si este mensaje lo hacemos nuestro si este mensaje lo llevamos a cada pueblo lo llevamos a cada ciudad el futuro de Santa Fe no es lo que va a venir el futuro de Santa Fe no es lo que va a pasar el futuro de Santa Fe es lo que juntos seamos capaces de realizar hablando del tema de las elecciones en las últimas horas la Suprema Corte de Justicia de la provincia admitió las quejas presentadas de Julio Ejimar y de Sebastián Cáceres que no pudieron entrar en la lista de diputados ¿qué dijo la Corte? primero que se aparte la Presidenta de la Corte que es la Presidenta del Tribunal Electoral y después les admitió la queja van a analizar la situación porque ellos quedaron afuera por no cumplir el 1,5 así que este es un dato muy interesante incluso políticamente porque van a revisar lo que actúa en la tribunal electoral me hicieron caso yo creo que no solo en la radio acá también lo he planteado fue creo que el peor tribunal electoral que tuvimos en la historia con decisiones contradictorias contra las leyes vigentes se priorizó la política yo nunca había visto tanta política en un tribunal electoral que tiene que decir che, esto no va listo el hecho más significante cuando permitió que gente que no continúa los avales aunque le faltaba uno la ley dice son nueve no puede con ocho autorizarlo y como eso lo de Granata fue terrible a Granata le pidieron que pongan otra lista que no estaba ni presentada en el tribunal electoral fue gravísimo todo lo que pasó hay que mirar qué va a resolver el tribunal porque puede modificar lo que se deporte el domingo y el otro tema el tribunal electoral ahora decidió a última hora primero autorizar fiscales donde van a estar cargando las actas que no pasó las pasó vamos a la pausa cortita chiquitita y ya tenemos a Chupita el candidato de Cambiemos hablando con Darío Estás a un clic de sacar un préstamo en el acto es decir estás a un clic de remodelar tu casa y estás a un clic de irte unos días a descansar y de cambiar tu auto por uno mejor con los préstamos del Banco Santa Fe estás a un clic de lo que querés pedí hasta 500.000 pesos desde el app o un millón de pesos en sucursales Banco Santa Fe Muy bien continuamos aquí en el programa está con nosotros Gabriel Chumpitás el primer candidato en la lista de Cambiemos para los diputados provinciales Gabriel bienvenido al programa gracias por estar con nosotros muchas gracias por la invitación Darío buenas noches hay varios temas para hablar primero vos sos bueno si don Rosario además sos concejal de la ciudad de Rosario así es y vos sabés que he notado cada vez que viene Macri siempre te nombra vos no sé si por el lado del deporte o por qué pero siempre siempre hace referencia a vos pero vos sos sobrino del jugador de Héctor de Héctor Chumpitás conocido en todo el mundo pero bueno el gran capitán de América si alguien muy conocido en el fútbol bueno a Mauricio le gustaba mucho como jugaba Héctor ha contado anécdotas inclusive por eso te nombra de chiquito de chiquito lo veía me dice vos no jugaste como tu tío no lamentablemente no vos fuiste jugador de rugby fui jugador de rugby exacto incluso jugaste afuera afuera del país jugué rugby profesional en Europa así es bueno pero vos tenés una empresa de seguridad sos concejal de la ciudad de Rosario y yo quiero hablar de seguridad porque y más en Rosario pero en toda la provincia porque antes a veces se hablaba de que era un problema de las grandes urbes la verdad es que hoy tenemos problemas de inseguridad en toda la provincia todos lados como ves vos porque además te toca incluso porque lo ves en tu trabajo diario del cuidado de la seguridad si la verdad que la inseguridad atraviesa a toda la provincia de norte a sur y de esto a este como se dice comúnmente no se salva a nadie estuvimos casualmente en el norte la semana pasada Reconquista Vera Florencia Lanteri bueno muchísimos lugares que la seguridad golpea de la misma manera que golpea pero te lo reclama la gente te lo dice cuando vos hablás con ellos si si lo reclama y ya de una manera indignada con bronca porque empiezan a suceder cosas que antes sucedían solo en Santa Fe Capital y en la ciudad Rosario hoy ya sucede en todos lados lo mismo me pasó en Firmat lo mismo me pasó en Rufino en Venado Tuerto Rafael Esperanza en Sunchales la verdad que es es un problema transversal y para eso nosotros no queremos quedarnos con el diagnóstico como se hizo históricamente en nuestra provincia sino que queremos llevar adelante propuestas concretas de seguridad y justicia ¿por ejemplo qué? básicamente tenemos que trabajar en lo que tiene que ver en una reforma policial muy profunda en la provincia de Santa Fe esto tiene que ver con profesionalizar la fuerza no solo capacitarla y dotarla de logística sino premiar y empoderar a los policías que hacen las cosas bien que son muchos dentro de esos 23.000 hombres son muchos los que hacen las cosas bien pero también hay de los otros los que no hacen las cosas bien y se mezclan con el delito y el narcotráfico y a esos policías hay que sancionarlo de manera muy dura y contundente me parece que el poder político allí es donde tiene que ponerse firme paralelo a esto tenemos que llevar adelante una reforma de los procesos penales y trabajar con todas las cuestiones relacionadas a las prisiones preventivas artículo 221 y subsiguientes de los procesos penales ¿para qué? básicamente para terminar con esa famosa y maldita puerta giratoria que tanto daño nos hizo y que todos los vecinos en Santa Fe en Rosario en Venado en Reconquista en Rafaela nos dicen estoy cansado de cruzarme con el delincuente que me robó la semana pasada o el mes pasado me parece que tenemos que trabajar de manera muy fuerte en estos dos temas que tienen que ver con la seguridad y la justicia Gabriel en las últimas semanas lamentablemente hemos visto como varios hombres que están en la fuerza policial aparecen vinculados con narcotraficantes o bueno o han sido detenidos en el marco de esas investigaciones eso lo da toda la institución porque la gente dice la policía incluso de los medios a veces hablamos de esa forma y generalizamos ahora ¿cómo se puede hacer para separar la paja del trigo o los buenos policías de los que no lo son? básicamente con decisión política siempre digo que la responsabilidad no puede delegarse la responsabilidad es netamente política uno puede delegar la autoridad en la institución policial pero no la responsabilidad y la ley de seguridad interior determina que el responsable de la seguridad en el territorio provincial es el gobernador y me parece que tiene que hacerse cargo cosa que no hicieron los últimos gobernadores en la provincia de Santa Fe por eso tenemos parte de la policía desmadrada e infiltrada por el narcotráfico pero aquí tenemos otro de los problemas nos limitamos solo a la policía y no entendemos todos los ejes de un sistema integral de seguridad siempre menciono que hay tres ejes que se relacionan con la marginalidad la institución policial el sistema judicial y el sistema penitenciario otro sistema que necesita una reforma importantísima pero aparte de esos tres ejes importantes relacionados con la marginalidad tenemos el eje legislativo que nos tocará participar en la Cámara de Diputados y por eso hay que modificar leyes en beneficio de la ciudadanía pero hay un eje que se ha olvidado sobre todo en las grandes ciudades como Rosario y Santa Fe es el eje social ¿por qué el eje social? porque estamos hablando no de narcotráfico sino de droga la droga como epicentro de un negocio ilícito y que se manifiesta en una matriz de oferta y demanda donde manifiesta el narcotráfico con la oferta y manifiesta la demanda a través de los consumos y de las adicciones y lamentablemente no se trabaja en este tema de la demanda de droga en las grandes ciudades en tu recorrida por la provincia ¿qué viste? ¿cuáles fueron los mayores reclamos además de la seguridad? además de la seguridad que es el reclamo número uno reclamos de obras infraestructuras como por ejemplo las rutas, carreteras autovías en el norte la necesidad de un plan hídrico es impresionante el reclamo que tienen los santafesinos en el norte de la provincia sobre un plan hídrico empecé a estudiar a leer y asesorarme sobre el tema y casualmente todos me dicen lo mismo si hubiéramos hecho un plan de infraestructura hídrica hubiéramos ahorrado muchísimo dinero en lo que tiene que ver con producción se perdió en la última inundación en el norte de la provincia tres veces más que lo que sale la inversión en un plan hídrico la verdad que eso impacta y creo que es una deuda que tenemos desde la política y aquí saco todos los partidos me parece que tenemos que trabajar en esas cosas estructurales en la provincia de manera conjunta otra de las cosas que se reclaman obviamente el tema relacionado a la energía a la EPE una empresa totalmente deficiente que trabaja mal con altos costos y por eso la propuesta de José Corral de bajar los costos de la factura de la luz como se hizo aquí en la ciudad de Santa Fe me parece que tenemos que trabajar también en cuestiones relacionadas a las economías regionales a la economía colaborativa un plan de emprendedores provincial bueno muchas cosas que la gente reclama y que tenemos que llevar adelante en la boleta del domingo está primero Litschi después está Malia Granata después está Leandro Busato estás vos está Carlos Delfrade Rubén Giustiniani ¿por qué la gente tendría que poner el tilde donde estás vos? la verdad que estamos en una competencia difícil son seis son seis el gobernador obviamente con alto conocimiento una persona mediática muy conocida como Malia y tres diputados actuales diputados provinciales con trayectoria y después abajo de todo me van a encontrar en el sexto lugar Gabriel Chumpitás encabezando la lista de Cambiemos y les digo que nos tienen que acompañar porque somos diferentes no hemos gobernado la provincia y tenemos la gran posibilidad de gobernarla de la mano de José Corral y de la Cámara de Diputados controlar al próximo gobernador sea José Corral o sea el socialismo o el peronismo me parece que el socialismo ya demostró en estos 12 años que no pudo solucionar el mayor problema que es la seguridad lo mismo el peronismo en sus 24 años de trabajo en la provincia y nosotros traemos una propuesta alternativa concreta firme y además que tiene que ver con la gente común porque yo siempre digo que Cambiemos va más allá de los partidos políticos que la componen estamos hablando del radicalismo el pro, la UCD la coalición cívica el partido FE Cambiemos es un poco más que eso es la gente común que quiere vivir tranquila que quiere vivir en paz que quiere ir a su trabajo a su estudio que quiere hacer deporte y que no quiere salir a la calle y estar pensando que le van a rogar eso es Cambiemos esa es nuestra plataforma de trabajo trabajar por la gente y obviamente con mucho compromiso y profesionalismo Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo muchas gracias mi corazón con el Kini late más elegí seis numeritos y a ganar siempre a ganar no dejemos de soñar Kini 6 vos sos mi amor vamos todos a jugar dale, prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas bueno, en la continuidad decimos, gracias como le decíamos mira que visita que tenemos hoy Ricardo Alfonsín ¿cómo le va? ¿cómo le va Carlos? ¿qué dice? Jorge, ¿cómo andamos? ¿qué tal Carlos? bien bueno, último día ya estamos a horas de lo que va a ser esto del silencio para que la gente medite y pueda, digamos sufragar y elegir los mejores para estas próximas elecciones hace un análisis vos Jorge que estás acá en el tema provincial en tu candidatura a senador ¿cómo evolviste estas elecciones? ¿fueron otras realmente? no, es otro escenario la verdad que nosotros muy contentos porque como radicales nos sentimos parte de este Frente Progresista que ha ejecutado obra pública como nunca en la provincia y en el departamento de la capital yo quiero decirte que en el departamento de la capital en los últimos cuatro años del Frente Progresista Cívico y Social se ha invertido más de 7.100 pesos per cápita solamente en gastos de capital solamente en obra pública lo que si lo tomamos comparativamente con los últimos gestiones justicialistas es casi más del doble de lo que se ha invertido además un departamento muy beneficiado para destruir estos mitos de Rosario y Santa Fe está claramente por arriba de lo ejecutado en obra pública en estos cuatro años que cualquier otro departamento de la provincia de Santa Fe pero además hemos construido un modelo de salud más de 100 centros de salud baja mortalidad materno infantil producción genérica de medicamentos el SEMAFE un centro ambulatorio segundos en la Argentina en donación de órganos bueno ni que hablar de todo el proceso docente construcción de escuela hemos titularizado docente como nunca mejores sueldos docentes de la Argentina un modelo educativo basado no solamente en la inclusión sino en la calidad educativa porque la calidad educativa también construye inequidades y tiene que estar en la agenda del progresismo hemos construido un modelo descentralizado en Santa Fe hemos hecho más de 150 obras solamente en la ciudad de Santa Fe con lo que estoy muy contento de cómo hemos transitado este proceso quiero representar al departamento la capital me preparé para esto le quiero dedicar el 100% de mi tiempo pero además conozco cada una de las obras que todavía están pendientes en el departamento de la capital a mí no me tienen que explicar cuál es el acueducto que necesitan para que tomen agua potable en el norte del departamento la importancia del gasoducto de la ruta 1 el puente Santa Fe Santo Tomé que para los santotomecinos es esencial para bueno esto pensar una movilidad en una gran región pero además el Senado es cosa seria el Senado se discuten jueces se preparan leyes y yo ya lo conozco porque lo he presidido como presidente del Senado como vicegobernador de esta provincia así que la verdad muy contento muy agradecido por el acompañamiento de Ricardo Alfonsín quien siempre habla de lo que es este modelo de construcción pública Ricardo te hemos visto mucho tiempo seguido venir a Santa Fe hay una relación con el Frente Progresista muy fuerte claro yo vengo acá bueno a ver si me a ver como podría decir para recuperar fuerzas para recuperar entusiasmo yo envidio a la política de Santa Fe por lo menos una parte de la política de Santa Fe yo creo que lo que se ha hecho entre el Frente Progresista el radicalismo y otras fuerzas políticas de la provincia hay que exportarlo a nivel nacional creo que eso es lo que necesita el país una fuerza frente de estas características que no existe hoy en la Argentina es lo que necesita la Argentina ¿por qué no se puede lograr eso? porque siempre se habló de exportar el modelo de Santa Fe lo intentó Biner por ahí una buena elección pero que no terminó digamos de consolidarse como proyecto político porque no hubo acuerdos entre las fuerzas que debían integrarlo porque no había madurez porque no había madurez en la dirigencia en cierta dirigencia porque no había madurez tal vez en propios niveles algunos niveles de la ciudadanía y no reclamaban porque faltó comprensión respecto de que las fuerzas que piensan igual no deben competir entre sí porque eso debilita los intereses que uno quiere representar porque las fuerzas que piensan igual si compiten entre sí confunden al adversario el adversario en lugar de ser el que piensa distinto es el que piensa igual porque es el que no es un ejemplo de que es posible un gobierno integrado por fuerzas progresistas una gestión a cargo de fuerzas progresistas es posible que las fuerzas progresistas gestionen con mucha eficacia y con mucha sensibilidad social yo les aseguro miren no 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 estoy diciendo cosas por decir yo viajo mucho por todas las provincias por todas las provincias y les aseguro a los santafesinos no es común les aseguro no vayan a creer que es fácil encontrar gobiernos que se hayan dado una política de salud de construcción de hospitales de centros de primera atención de primaria de la salud de primer nivel de segundo nivel de tercer nivel como en Santa Fe es increíble por ejemplo como el Iturraspe bueno es increíble pero además bueno hay muchas cosas que se tienen que destacar lo que señaló todo Jorge recién y algo más para que vean cómo se puede administrar con racionalidad las cuentas públicas creo esta la provincia que tiene menor endeudamiento del país a pesar de que es una provincia que no sintonizaba con el gobierno nacional ni antes del 2015 ni después del 2015 y suelen ser lamentablemente por déficit de la cultura política argentina déficit republicano discriminada las provincias que no sintonizan con el gobierno nacional y sin embargo se hicieron todas estas obras con muy bajos niveles de endeudamiento y a pesar además de ser una de las provincias que en la década del 90 con la ola promercado la ola liberal la ola neoliberal privatizó su banco es un gran es un gran un gran error que se cometió en las provincias en las que privatizaron su banco porque los bancos son herramientas financieras que deben estar al servicio de la producción no al servicio de la timba al servicio de la producción bueno y muchas provincias tienen una herramienta financiera su banco para tratar de asistir al gobierno cuando quiere implementar políticas para la producción bueno a pesar de no tenerlo Santa Fe creo que existe la intención ¿no? de... sí, sí, sí está dentro de la agenda del nuevo gobierno bueno bueno digo entre otras cosas ¿no? aparte le falta decir algo tiene una creencia el gobierno nacional de mucha plata que debería que la paguen reconocida por la Corte Suprema perdón a creencia que no hace otra cosa que confirmar lo que decíamos antes de que los gobiernos discriminaban a las provincias que no son de su signo ¿no? porque es plata que le debe este el gobierno nacional ¿no? Jorge a ver ya casi te diríamos en el final este de esta campaña si tenés que rescatar algo que no te diste cuenta por ahí siendo funcionario siendo vicegobernador siendo diputado que ahora más metido en el departamento de decir vos che nos olvidamos o tengo que poner la lupa en estos temas que por ahí no lo teníamos en la agenda no, a ver en realidad en estos años tuvimos que hacer una fuerte inversión en cuestiones que están relacionadas con la salud con la educación con procesos de descentralización con el tema hábitat y creo que este es el momento de pensar una agenda relacionada con el empleo no solamente recuperando una herramienta financiera esencial para generar incentivos a nuestras pequeñas y medianas empresas muy castigadas por el gobierno nacional no ha habido una sola noticia que pueda significar esto de consolidar un modelo industrialista de agregado de valor basado en la ciencia la tecnología y la innovación esta es la nueva agenda del gobierno provincial de Antonio Bonfatti que yo pienso claramente acompañar como senador departamental es lo que tenemos que hacer ahora pensar en esto en una herramienta financiera lo dijo el candidato a gobernador y ex gobernador lo primero que vamos a hacer es afectar 4 mil millones de pesos para armar un fondeo de 20 mil para subsidiar tasas para las pequeñas y medianas empresas crear un fondo que tenga un protagonismo a la hora de auxiliar desde la ciencia la tecnología la innovación de un mundo que está cambiando a nuestras pequeñas empresas para agregar valor dejar de pensar que nos vamos a salvar con una cosecha de la soja y en mi caso como senador del departamento de la capital pensar en el uso del crédito público para llevar adelante obras esenciales que necesitan el departamento si nosotros podemos pensar hoy de acercar agua potable a los lugares de la ciudad de Santa Fe que no lo tienen si podemos pensar hoy en que es necesario un gran acueducto para Montevera para Laguna Paiva para Recreo es porque hicimos obras antes como la que abrimos la licitación de la planta potabilizadora que tenemos ahora pero para esto hay que conocer son 700 millones de pesos yo voy a impulsar fuertemente estos proyectos porque como me enseñó Ricardo digo no hay nada más importante en la política que trabajar para mejorar la condición humana de nuestra gente y lo hacemos esto pensando en chicos que pueden tomar agua apta para el consumo porque tienen un servicio un sistema para la salud yo hablaba de la generación de empleo plan digo todo lo que son parques industriales vamos a apoyar fuertemente de hecho el gobernador de la provincia de Santa Fe licitó el nuevo parque industrial de la ex Fiat y ahí tuvo un reconocimiento que yo agradezco lo hizo públicamente porque quizás en su rol de no santafesino siempre recordaba yo le hacía recordar lo que significaba la Fiat cuando cerró la Fiat para una generación de santafesino y hoy ya estamos pensando en eso el nuevo parque logístico parque agrario recién hacía alusión al gasoducto de la ruta 1 entonces por supuesto que hay muchas cosas que faltan por hacer pero queremos ratificar nuestro compromiso para seguir trabajando de manera tal de que no haya un solo día que nos generemos una medida concreta para mejorarle la vida a la gente o es Bonfatti o es Perotti este es el escenario todos sabemos que ha ocurrido cuando cuando Perotti ha sido ministro de la producción yo no lo quiero poner arriba de la mesa simplemente decirle que Bonfatti representa ese modelo de estado presente que aunque nosotros creamos que esto es para siempre siempre podemos correr el riesgo de volver atrás Jorge muchísimas gracias Ricardo un placer tenerte con nosotros y haber charlado unos minutos contigo no gracias te puedo decir una cosa más nada más el otro día estaba hablando en Buenos Aires con un médico estaba visitando un hospital y les preguntaba donde compraban los remedios en el LIF acá tienen dos laboratorios ustedes creen que esos existen muchas provincias laboratorios que proveen fabrican los remedios eso es un tema que siempre por ahí se lo minimizó pero hace rato viene generando el LIF una tendencia a abastecer muchos hospitales del país ¿sabe por qué se minimiza eso Carlos? porque hay laboratorios que tienen interés es que no se sepa que el Estado puede producir remedio exactamente lo felicito en serio a ustedes por eso gracias gracias a ustedes sin mordaza periodismo independiente sin mordaza el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe sin mordaza el poder de la gente y como le decíamos último programa antes de la veda y como siempre decimos hay que escuchar a lo que bueno ya estamos para definir una candidatura tan importante como es la de Senador Provincial estamos con Marquito Casteló buenas noches ¿cómo te va? gracias Carlito por la invitación bueno ya estamos a horas nada más para que comience este silencio que es muy bueno si por favor para el vecino sobre todo exactamente yo o sea que venía escuchando en el auto y aparece en la radio esta y digo pobre vecino tiene que escuchar todo eso hasta las 8 de la mañana de mañana van a estar golpeando el té picoteando el té bueno también pidiendo disculpas digamos porque en realidad uno en el caso mío no soy quien tiene ingerencia en estas cosas pero realmente es cansador pero yo digo la campaña tiene que servirle también al vecino y se ha hecho poco también en este punto o sea que hemos intentado en el caso nuestro digo ya que hay que repartir un folleto que esto ensucia la ciudad que esto en el consejo también plantee esto de que empecemos a tener avenidas solamente para ordenarnos un poquito se maltrata muchísimo la ciudad con la campaña con la campaña política y eso también hay que tenerlo en cuenta para un futuro me parece que en algunas ciudades como Rafaela claro a eso voy yo lo que intentaba replicar esto una avenida para cada candidato claro y tiene cada uno y como son y se hace responsable de sacarle son digamos carteles que se ponen y se sacan sin arruinar a nada exactamente ni la columna ni las paredes si señor se trata de eso pero bueno vamos hacia un esquema donde en algún punto podamos empezar a tomar conciencia de todo lo que de todo lo que realmente afecta y que la vida no termina el domingo decime que lo que te alegró de esta campaña y que te dolió de esta campaña como alegrarme el respaldo del vecino el respaldo del santafesino en las PASO fueron casi 80.000 almas en una interna que es realmente algo que nos sorprendió muchísimo porque trabajamos de una forma muy pareja yo les decía cuando asumí mi banca de concejal en la ciudad de Santa Fe les decía que no vine a perder el tiempo ni a hacérselo perder a nadie porque no era mi intención vinimos a trabajar fueron más de 700 proyectos presentados que fueron acompañados cada uno por una conversación por alguna queja de un vecino por algún estar respaldado de una necesidad y en ese punto hemos encontrado un acompañamiento maravilloso el abrazo el mate quedate a comer es el tesoro que me llevo Carlos eso es lo más lindo que me dejó este paso por la política hasta el día de hoy y créeme que viéndolo así toda mi vida fue prácticamente como de campaña porque tuve un contacto permanente con mucha cercanía con mi gente con los que por ahí disfrutaban de lo que hago con mi trabajo y ese ida y vuelta permanente hace de que no me sorprenda lo que sucede en la ciudad ni lo que sucede en el departamento porque me ha tocado vivirlo y sufrirlo también en carne propia y es ahí que me sentí un vecino defendiendo vecinos agradecerle a Dios la oportunidad de tener alguna herramienta para defenderlo eso fue tu esquema cuando te lanzaste como candidato eso de ser poco la voz del vecino si eso intentamos ser y si si tengo la bendición de que el vecino me convierta en senador del departamento va a seguir siendo así y me voy a ir con la tranquilidad que en el consejo dejamos todas las inquietudes que habíamos planteado en campaña había hablado de A tu barrio lo reglas vos que es un proyecto que me costó muchísimo muchísimo poder acomodarlo prepararlo convencer a las otras fuerzas políticas de la ciudad para que para que lo puedan ver con buenos ojos porque realmente se trata de eso A tu barrio lo reglas vos es una iniciativa que traigo el año 2015 que habla de que poder poner a trabajar a los chicos del barrio que la mayoría sabe y sabe mucho a nivel o sea trabajan en la construcción una municipalidad que no llega nunca a esos barrios olvidados que le dé la oportunidad que ellos arreglen su barrio en lo mediano y en lo pequeño de las obras que son un ripiado liviano que son el desmalezamiento pintura lo que es el cambio de luminarias y cuestiones para lo que están preparados pero que nadie los tiene en cuenta para trabajar por ahí se contrata una empresa que viene de afuera y no tengo nada contra eso pero la mano de obra se va para afuera el dinero ese se va para afuera si vos ese dinero lo ponés en el bolsillo de nuestra gente lo terminas gastando en el kiosco del barrio que está a punto de cerrar porque no vende estas son las cuestiones que nosotros tratamos de acomodar cuando a tu barrio lo arreglas vos que el chico tenga sentido de pertenencia que diga bueno che yo arreglo el barrio cuidamelo en vez de que te atas a las 2 o 3 de la mañana en una esquina tomando a veces las peores decisiones a las 8 de la noche va a estar cansado de haber trabajado y encima el vecino también recupera esto de poder volver a tomar mate en la vereda o sea estas cuestiones son las que nosotros defendimos hemos hablado de violencia de género hemos logrado desde nuestra banca que cada uno de los complejos habitacionales que vayan a surgir en Santa Fe contemplen antes tenían el 1,8% destinado a chicas que han sufrido violencia de género a partir de nuestra aparición en la política tienen el 18% de viviendas contemplando de esta manera todas las denuncias realizadas en la ciudad de Santa Fe esto tal vez no contemple a todas porque muchas se callan y aprovecho la oportunidad para decirles que chicas no se callen cuando ocurre algo así el peor enemigo es el silencio y en eso hemos hecho mucho hincapié hemos estado en contra de la violencia contra nuestros animales creo que nadie se puede oponer este tipo de proyectos y es acá donde me voy con la tranquilidad de que lo que hablamos en campaña lo pudimos llevar adelante en el consejo ahora dos años y 700 proyectos es una barbaridad falta todavía para los dos años vamos a un año y medio alguno por ahí alguien del ejecutivo me dice querido muy rápido calmate un poco no me voy a calmar vamos a seguir para adelante lo que más te dolió que vos ya has dicho estas cosas no las quiero ver más y por ahí que se hayan prestado algunos medios a tratar de por ejemplo un medio importante tituló no voten un cantante de cumbia entonces digo me da mucha pena no me hiere no me hiere porque uno sabe que debe todos los días debemos como forma despectiva como si el candidante de cumbia no tiene la capacidad de ser solidario y ser un tipo que esté con vocación de servicio para la comunidad y que a veces no alcanza tal vez con todo lo que venimos haciendo en el consejo digo yo faltó algo por hacer claro que después terminamos en las manos de un ejecutivo que después hace o no hace uno como legislador lo que trata es de propiciarle a un ejecutivo todas las herramientas que uno ve o que escucha del vecino y decir mira está faltando esto hacelo por favor y se le ponen pedidos de preferencia se defienden en las sesiones vamos a las comisiones para tratar de que las cosas salgan adelante para que el expediente que es un ripiado que es un cordón cuneta que está haciendo que cuando llueve un vecino se inunde está acá en la pila se lo sacamos lo volvemos a poner acá arriba para que lo tengan en cuenta ese es el trabajo que venimos haciendo y a veces no se escucha ahora que vos planteas esto te lo voy a ir más allá porque a veces uno charla porque yo te conozco sé quién sos sé tu digamos de tu hombre de bien en que estás estás con vocación no es que viniste a ocupar un cargo cosa que no me interesa el cargo no pues te digo a ver porque por ahí esa forma despectiva que dicen el cantante de cumbre es una pena es una lástima nos empobrece como sociedad también exactamente porque lo que vos demostraste y la gente no sabe esto de que sos el único en un año y medio metiste 700 proyectos cuando hay otro que quieren ser candidato a intendente y no sé si presentaron 5 de la mano 10 entonces me parece que porque tenés un nivel digamos de estatus de vida sos mejor o peor cuando las cosas tienen que ser por lo que sos realmente la gente a veces discrimina o hace comentarios sin conocer quiénes son y a mí me dio mucho dolor porque a veces me peleó con amigos cuando digo ojo piensen que este hombre trabajó se propuso trabajar en la política 700 proyectos y se quedan con la boca abierta ¿cómo 700? también nos falta nosotros los medios difundir estas cosas porque no se difunde quiénes son los que trabajan realmente en el consejo o quién trabaja en la legislatura provincial hay una estadística en el consejo que está al alcance de todos uno no la difunde por una cuestión de respeto porque mis pares también pueden hacerlo y sin embargo bueno yo tomo para mí sería muy fácil sacar una estadística mostrarle qué concejal trabajó y qué concejal no pero eso no es una herramienta que uno vaya a utilizar en contra de alguien cada uno hace el trabajo legislativo que tiene ganas de hacer o que siente el compromiso moral de hacer yo nuestro lema nuestra canción inclusive decía quiero ser tu voz y bueno tratamos de ser la voz del vecino en el consejo tenemos ¿cuántas herramientas tiene un concejal? muy pocas muy pocas ahora la herramienta más importante que tenemos es esta de estar presionando constantemente a un ejecutivo diciéndole escucha yo soy un vecino que defiendo a mi vecino se trata solamente de eso es muy simple que nos quieran por ahí meter en una una maraña de cuestiones que son me parece que no me parece que esto es mucho más simple esto es ponerse en el zapato del otro decir viejo acá está faltando esto te lo presento por favor me lo podés hacer y a veces no se hace porque sos de otro color político lamentablemente es así pero bueno para ir cerrando esta nota donde ya como decíamos estamos en el momento de meditar ¿qué considerás vos que tendrías que hacer como candidato como senador perdón si soy electo rápidamente en el departamento de la capital ¿a dónde tendrías que apuntar con algunas políticas activas? lo primero que te dice el vecino es que no puede vivir en paz que no tiene seguridad y la seguridad se construye desde no dejar que nuestros pibes se conviertan en violentos de manera urgente tenemos que poner mano en lo que son los clubes de barrio en lo que son los centros de formación en lo que es el boleto educativo gratuito para que los chicos puedan ir a la escuela para que no haya más maestros haciendo dedo en la ruta es fundamental que Omar sea gobernador de esta provincia creo que tiene muchísimas chances de serlo confío en su proyecto confío en un hombre que va a apostar directamente a la producción hay que ir a un esquema de facturas de la electricidad inmediatamente congelarlas como primera medida y luego ir a un esquema de factura diferenciada que nos permita que nuestros productores no terminen pagando el doble de luz cuando eso es netamente un castigo hay 20 30 familias detrás de cada empresa viviendo que tienen que cerrar porque no pueden pagar la luz o sea esta es la cuestión no puede explotar mal la economía en el bolsillo del vecino estas son las cosas que vamos a acompañar creo que es fundamental ir a lo central no podemos permitir tener deserción escolar el boleto educativo va a ser fundamental en esto va a ser fundamental que nuestros pibes ya no estén en el semáforo pidiendo o limpiando un vidrio para llevarse la comida con 6 o 7 años cuando tienen que estar en casa recibiendo un abrazo un plato de comida caliente Marco bueno nos estamos viendo el lunes seguramente para allá con resultados aceptando la política que es lo que pasó y bueno y suerte para este domingo gracias gracias un cariño grande a todos los vecinos y bueno ha sido un placer poder ser recibido de la forma que fui el mate la charla el abrazo y bueno que gane Santa Fe será lo más importante gracias gracias